Buenos días, calidad de vida en El Salvador, ¿cómo medirla? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterros, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este 17 de julio del año 2019. Deseando que vaya muy bien en su semana hasta este momento. Por nuestra parte, le vamos a ofrecer análisis de diferentes temas de la realidad de nuestro país. Y en la primera parte del programa, queremos hablar un poco sobre la calidad de vida en El Salvador. Recientemente se ha presentado un informe sobre calidad de vida, en donde se habla de tres municipios en particular, mexicanos, se habla de San Salvador y también de Santa Tecla. Pero queremos también conocer un poco la filosofía, cuál es un poco la lógica y también la metodología de estudiar la calidad de vida en El Salvador. Y tomar también de referencia que es un proyecto que se ha desarrollado en otros lugares, particularmente en Colombia. Y es un gusto para mí recibir a María Claudia Peñas, directora de Cartagena ¿Cómo vamos? Y también recibimos cordialmente a Mario Chávez, coordinador de El Salvador ¿Cómo vamos? Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida María Claudia. Buenos días Carlos, a ustedes muchas gracias por la invitación. A ustedes por tomar la invitación temprano por la mañana. Gracias Mario, bienvenido. Gracias Carlos, un gusto estar con ustedes esta mañana. Muy gentiles de tomar la invitación y estar muy temprano por la mañana e iniciar sus actividades junto a nosotros. Queremos hablar un poco entonces de este informe. Ya vamos a entrar en detalle sobre todo en la segunda parte del programa o en la segunda parte de esta entrevista para ser más precisos. Vamos a tomar algunos de los datos que ustedes han presentado en el informe que ayer se dio a conocer a nivel de opinión pública. Pero empecemos un poco con esto, María Claudia. ¿Cuáles son los componentes de la calidad de vida? Bueno, para los ¿Cómo vamos? la calidad de vida se mide en esa, digamos, serie de bienes y servicios que le entregan los territorios a los ciudadanos. El modelo ¿Cómo vamos? nació, digamos, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el año 98. Y a partir de ahí se han ido replicando en otras ciudades. Cartagena, de hecho, fue la primera réplica en el año 2005. Y el modelo define cinco anillos básicos a partir de los cuales se hace este análisis de calidad de vida. El primero, de activos de las personas, en donde vemos temas como educación y salud. Otro de hábitat, donde revisamos temas de espacio público, de vías o infraestructura. Otro de buen gobierno, de participación ciudadana. Y por último, el de desarrollo económico y empleo. En cada uno de estos anillos se revisan muchísimos indicadores. Y lo interesante de este modelo es que si bien mantiene, digamos, una misma línea de rigurosidad, de transparencia, de imparcialidad frente a la información. Pues se puede ajustar de alguna u otra forma a las realidades de cada territorio. Esa es importante la mención de estos cinco anillos. Pero también puede preguntarse uno, ¿por qué estas cinco grandes áreas para ver la calidad de vida? Porque los entornos, las sensaciones de la gente sobre la calidad de vida pueden estar marcadas por diferentes factores. Desde temas económicos, hasta temas culturales, hasta temas de inclusión. ¿Por qué estos cinco anillos son los prioritarios? Bueno, de hecho, todos esos temas están incluidos dentro de los anillos. Cuando uno revisa los datos de cultura o de recreación, hacen parte también de activos de las personas. La situación política del país entra en el tema de buen gobierno. Es decir, agruparlos en estas grandes líneas lo que nos permite es hablar, digamos, un poco más a grandes rasgos. Pero al momento de llegar a las dimensiones específicas, estamos hablando de más de 15, 17 temas. Y cada tema tiene muchísimos subtemas. ¿Qué de la educación? ¿Qué de la seguridad? No es lo mismo hablar de coberturas a la calidad. No es lo mismo hablar de cómo, digamos, se está presentando el pie de fuerza en la ciudad. Cómo la gente se está percibiendo si se siente o no se siente segura. Entonces, tener estos, además, dos componentes frente a los datos objetivos o lo que entregan los gobiernos, o lo que de alguna u otra forma se pueden llamar datos objetivos, frente a los de percepción ciudadana, son absolutamente fundamentales para entender cómo viven los ciudadanos en su territorio. Y, en últimas, tomar mejores decisiones para mejorar justamente la calidad de vida. Básicamente, entonces, los anillos son grandes áreas que luego se disgregan en indicadores más puntuales, en dimensiones de las que usted nos ha mencionado. Perfecto. Ahora, Mario, ¿por qué es necesario investigar la calidad de vida en El Salvador? Bueno, creo que es un tema muy importante. Lo hemos venido debatiendo y consultando desde que conocimos la experiencia. En el caso de Colombia nos dimos cuenta de la importancia. Y parte de las razones por las cuales nosotros iniciamos ese proyecto en El Salvador fue porque nos encontramos con que había un vacío de información. Nosotros podemos tener información que nos diga el estado del país en diferentes temáticas, incluso el estado de los departamentos en diferentes áreas. Pero cuando nosotros queremos conocer cuál es el estado de los municipios, ahí nos encontramos con una barrera. No hay información, no hay datos que sean representativos de los municipios. Y en ese sentido es muy difícil que podamos atender las necesidades o las verdaderas problemáticas que tiene la población. Fue entonces donde vimos y conocimos la experiencia de los modelos como vamos que se enfocan en ciudades, se enfocan en la ciudad y la calidad de vida de las ciudades. Y dijimos, bueno, eso hay que llevarlo a El Salvador, ese es un tema tan importante que tenemos que replicar. Y fue así que nos dimos a la tarea de conocer la metodología, traer la metodología e implementarla con los debidos ajustes, porque obviamente cada país, cada ciudad es muy diferente. Y empezar a generar esa información. Poder conocer verdaderamente cuáles son los problemas que tienen los municipios. En el caso de nosotros, que lo estaremos haciendo también en una segunda entrega, los resultados que vamos a poder presentar a partir de la encuesta que hemos levantado, también nos permite conocer el estado de la calidad de vida de los distritos dentro de los municipios. Entonces, en ese sentido creemos que ese es un insumo importante para los gobiernos locales, para poder conocer cuáles son las verdaderas problemáticas que tiene la ciudadanía, pero también una fuente de información para poder articular los esfuerzos con el gobierno central. Porque claramente entendemos que algunos temas como la calidad de la educación, a la calidad de la salud, no son necesariamente competencia del gobierno local, pero en la medida en la que tenemos esa información, podemos trabajar de la mano con el gobierno central para enfocar mejor los esfuerzos. Entonces, estamos hablando, Mario, que uno de los componentes claves es toda la información, todos los datos que procesan o levantan las instituciones públicas. Pero entiendo que también el proyecto lleva un tema de percepciones, es un tema de medir un poco las apreciaciones que tienen los ciudadanos sobre su condición, sobre su calidad de vida en estas ciudades. Definitivamente, porque algo que también nosotros conocimos a partir de la experiencia de los modelos como vamos, es que no únicamente nos podemos quedar con un dato objetivo, un dato oficial, un dato duro, que muchas veces nos referimos a él. Por ejemplo, el número de hogares que tienen acceso al servicio de agua por cañería. Nosotros podemos ver las cifras oficiales y nos dicen que las tasas de cobertura son bastante elevadas, más del 90%, incluso se habla, de acuerdo a algunos datos oficiales, que cerca del 100% del área metropolitana tiene acceso al servicio de agua. Pero cuando nosotros le preguntamos a la ciudadanía qué tan satisfecha se siente con el servicio de agua, ahí nos encontramos con unas diferencias. Hay municipios donde se sienten más satisfechos que otros, pero hay brechas. Y es ahí donde también entendemos la complejidad, que la calidad de vida no únicamente la podemos ver a través de una cifra oficial, sino que también es importante entender la opinión o la percepción que tiene la ciudadanía respecto de los servicios que recibe. Ok, vamos a desarrollar en la siguiente parte un poco cuáles son algunos de los resultados de esta información que ustedes tienen con los datos nacionales y que luego el tema de las percepciones es importante ver y que será parte de las fases posteriores de este proyecto. Pero antes, María Claudia, quiero consultarle cuáles han sido los resultados de implementar este proyecto de Cartagena como vamos. Entiendo que llevan 13 años de hacerlo en la ciudad. ¿Qué ha significado implementarlo en este periodo de tiempo? Pues mira, Bogotá, que fue la primera, lleva 20 años, Cartagena ya lleva 15. Y yo creo que cada una de las ciudades como vamos en Colombia ha tenido sus éxitos fundamentales. Específicamente en el caso de Cartagena, que lo hablábamos ayer durante el evento, en el que era en ese entonces alcalde de la ciudad en el año 2016, durante un evento del cómo vamos informó que retiraba la medida del pico y placa los días sábados, que es esta medida que restringe la circulación de algunos vehículos dependiendo del número en el que termine su placa, digamos, de identificación del vehículo. Y eso fue gracias a toda la investigación que duró haciendo el cómo vamos y estamos en alianza con distintas universidades y centros de investigación de la ciudad aportando insumos para que el alcalde pudiera tomar esa decisión. Adicionalmente con Manizales, por ejemplo, toda la política pública de bicicleta fue liderada por el cómo vamos y en Cali la mesa interactores para hacerle seguimiento también a las políticas públicas también fue liderada, digamos, y ejerce la Secretaría Técnica el cómo vamos. Últimamente en Cartagena con las dificultades políticas que hemos tenido con los cambios de alcalde, el presidente de la República, el doctor Iván Duque, designan cómo vamos como veedor en la última elección, digamos, momentánea de alcalde mientras teníamos las elecciones y también hacemos parte, digamos, de este proceso de seguimiento y veeduría en este momento, digamos, tan difícil de inestabilidad política en la ciudad. Ese tema es importante mencionar y ampliar un poco, María Claudia, el tema por la experiencia que ha desarrollado, en este caso, cómo vamos en Cartagena y tomándolo para las elecciones, para el caso de El Salvador, ¿qué elementos se pueden tener en cuenta? Le pregunto, ¿qué significa la construcción de este consorcio? Porque entiendo que este proyecto implica la participación de actores académicos, actores privados, personas de la sociedad civil, o sea, ¿cómo se logra esa articulación para ver un poco el estado de la ciudad? Pues yo creo que esta es una buena idea. Tener un cómo vamos en una ciudad es sinónimo de tener una herramienta pertinente para tomar mejores decisiones. Y yo creo que todas las empresas y las entidades privadas, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de cooperación internacional, que se han sumado a este esfuerzo y que han hecho realidad El Salvador como vamos, vieron muy claramente desde hace algunos meses o hace años que esto era necesario en el país y en estos municipios. ¿Cómo se logra? Porque se entiende que esto es un programa independiente que le va a traer grandes beneficios a los municipios. Y es de destacar realmente el aporte que hacen estas entidades porque ponen a disposición de la ciudadanía, democratizan los datos para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos de manera gratuita y esto indiscutiblemente se va a repercutir en la transformación social del territorio. Ahora, retomando entonces lo que nos menciona María Claudia de lo que significa el proyecto y que El Salvador decide incorporarse a esta lógica para aplicar dicha metodología. Mario, ¿cuáles fueron los municipios seleccionados y por qué razones se quedaron con estos tres municipios? Claro, bueno, en este caso el primer informe de calidad de vida que justo presentamos el día de ayer presenta los resultados de tres municipios. San Salvador, Santa Tecla y Mexicanos han sido los primeros tres municipios con los que hemos arrancado. Decir que el alcance de El Salvador como vamos a buscar llegar a toda el área metropolitana de San Salvador es un territorio que se seleccionó por el número de municipios que aglutina, la importancia que tiene en términos de la población respecto del país, en términos económicos, cuántas empresas, a la dinámica empresarial, el aporte al PIB. Entonces se seleccionó el área metropolitana también como un punto de referencia. No quiere decir que sea el único espacio en el cual nos podamos desarrollar. Eventualmente, si tuviéramos más recursos, pudiéramos extendernos un poco más hacia otros municipios. Pero también entendemos que como región, como área metropolitana, tenemos muchas diferencias. No podemos hablar que todos los municipios dentro del área metropolitana, por formar parte de una región, son iguales. Y creemos que en la diversidad de esos municipios hay mucha riqueza. En ese sentido también buscamos no solamente enfocarnos en caberceras departamentales, como lo pueden ser Santa Teclea y San Salvador, sino también entender otros municipios que pudieran ser diferentes y que forman parte de toda esta región para entender mejor y poder proporcionar información clave sobre cuál es el estado de la calidad de vida en esos municipios, que muchas veces se ven como parte de una región, pero tienen tantas diferencias tan marcadas. Nosotros, como cómo vamos, nos enfocamos en el área urbana, porque entendemos que ahí se generan muchas de las dinámicas que tienen grandes implicaciones en el tema de la calidad de vida, en el tema de movilidad, por ejemplo. Entonces, pero también entendemos que hay muchos municipios dentro del área metropolitana de San Salvador que también son rurales, que tienen una gran parte rural. Entonces, entender un poco cómo podemos converger en esos municipios, cómo podemos generar información que nos permite entender de mejor manera cuál es el estado de la calidad de vida fue una de las cosas que también tomamos en consideración. Y definitivamente, creemos que la apertura que han tenido los alcaldes en general, a todos los alcaldes a los que se les ha presentado el proyecto, ha sido bastante clave. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar ya vamos a ver algunos de los datos que arroja este informe y cuál es la interpretación y lectura que ustedes hacen de ellos. Volvemos en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar junto a nosotros en República. Estamos hablando en la primera parte del programa sobre calidad de vida en El Salvador. Hablamos de este proyecto de cómo vamos y cómo se puede medir esto. Para eso nos acompañan María Claudia Peñas, directora de Cartagena Cómo Vamos y Mario Chávez, coordinador de El Salvador Cómo Vamos. En este momento, entonces, vamos a poner en pantalla algunos de los datos para tener la lectura que ustedes nos pueden ofrecer de estos resultados. Y vamos a irnos porque son distintas áreas, pero vamos a tomar algunas de ellas. Particularmente, el tema de educación, en donde vamos a poner un full pantalla que tiene que ver sobre la escolaridad promedio y la asistencia escolar que se tienen en estos tres municipios. Entonces, este dato o esta gráfica nos permite hacer una primera interpretación. Ahí nos aparece el gráfico de años de escolaridad promedio. Mexicanos, San Salvador, Santa Tecla y abajo, la figura de asistencia escolar de niños entre 7 y 15 años. Una primera, una lectura inicial, Mario, que podríamos hacer de estos dos gráficos. A ver, definitivamente, parte de lo que nosotros queremos presentar o estamos tratando del mensaje que queremos llevar son cuáles son esos retos comunes. No únicamente nos queremos enfocar en que puedan haber diferencias porque definitivamente siempre podemos encontrar diferencias, pero cuáles son retos comunes que tenemos como territorio, como municipios. Por ejemplo, aquí podemos ver que, si bien vemos algunos en el caso de la asistencia de los años de escolaridad promedio, que primero que nada hablar que en promedio de los tres municipios los años de escolaridad son de 10.3 años. Estamos hablando de que es una escolaridad superior a la escolaridad promedio nacional o del área metropolitana de San Salvador. Eso nos hace como pensar que hay algo positivo, pero de qué manera podemos mejorar esos indicadores, cómo podemos lograr tener la educación media completa, es decir, 11 o 12 años de escolaridad como mínimo para parte de la ciudadanía, pero también otra de las cosas es cómo podemos cerrar la brecha, porque si bien pueden parecer pequeñas en el gráfico que tú mostrabas, hay diferencias entre los años de escolaridad de hombres y mujeres. Las mujeres tienden a tener una escolaridad promedio menor que los hombres y en ese sentido de qué manera podemos trabajar. Esa es una alerta temprana, un llamado de atención para las autoridades competentes, es, bueno, ¿qué está detrás? ¿Por qué existe esta diferencia? En el tema de la asistencia escolar, por ejemplo, lo que encontrábamos a partir de los datos es que la asistencia escolar tiende a ser mayor en la edad de los 7 y 15 años que usualmente la educación básica, pero, si tú también lo ves en el informe, hay una caída en la asistencia escolar para la educación media, es decir, 16 a 18 años. ¿Qué está detrás? ¿Por qué hay una caída en la asistencia escolar? ¿Qué elementos pueden estar detrás de eso? No sé, pudieran ser algunos elementos relacionados con seguridad, pueden ser algunos elementos relacionados con el acceso a los centros educativos, el empleo, familias que se conforman de manera temprana, pero es un llamado a atención, una hoja de ruta para que otros actores puedan indagar y puedan encontrar cuáles son las causantes detrás de una problemática que definitivamente nos está diciendo algo. Ahora, hay un asunto aquí que consultarle, María Claudias, ¿por qué este tipo de datos, estos indicadores resultan fundamentales para el análisis de los que toman decisiones en el campo educativo? Teníamos la gráfica sobre escolaridad, promedio y asistencia escolar, es decir, ¿por qué estos datos en particular pueden ser útiles para quienes formulan políticas públicas o considerarlos para quienes trabajan y le llevan seguimiento al tema educativo? Pues, fundamentalmente porque ayuda a ser mucho más eficiente en la inversión de los recursos públicos y también identificar dónde están esas brechas o esos puntos claves a los que debemos de prestarles mayor atención. Como bien lo señalaba Mario, no es menor la brecha que hay entre hombres y mujeres en El Salvador. Funciona igual en Colombia y en muchos de los países de Latinoamérica. Tener esta información desagregada permite tomar mejores decisiones y más adelante cuando tengamos los históricos el impacto que va a tener esto para poder analizar tendencias, identificar dónde están los principales problemas, digamos, o también ventajas, digamos, o buenas inversiones que se han hecho en El Salvador va a ser bastante interesante. Para el caso comparado de Cartagena, le consulto a María Claudia, ¿cuánto tiempo les significó a ustedes para empezar a ver tendencias? Si se agravaban o mejoraban los indicadores, ¿cuánto tiempo les significó a ustedes llevar esta secuencia? Bueno, eso depende mucho del indicador. Nosotros arrancamos en el 2005, solamente teníamos 40 datos básicamente, hoy tenemos más de 260 que ponemos a disposición de la ciudadanía y dependiendo de la información, por ejemplo, el tema de embarazo adolescente en la ciudad es bastante estable, cerca del 20% de los embarazos en Cartagena es en adolescentes y niñas entre 10 y los 19 años y al ver, después de 5 o 6 años ya uno logra ver de alguna u otra forma que eso no se mueve y ahí uno puede decir las políticas públicas que estamos implementando o que no estamos implementando pues definitivamente no están haciendo absolutamente nada, pero ahora con la migración venezolana, por ejemplo, los datos de atención a extranjeros en la ciudad se han disparado y esto lo vimos de un año a otro, entonces también depende mucho de la coyuntura de la ciudad y por eso, bien lo decíamos ayer, nunca hay un tema de poca importancia en las ciudades y por eso es necesario medirlo todo porque lo que no se mide no es susceptible de ser mejorado y el llevar estos seguimientos de lo que va bien pero también de lo que no va tan bien nos permite justamente identificar esos retos y también avances de los territorios. Vamos a tomar otra gráfica que tiene que ver sobre el trabajo formal a nivel de municipios creo que es importante y luego vamos a proyectar otra que tiene que ver sobre los jóvenes que no trabajan y no estudian en dichos municipios nos pueden ser muy útiles veamos entonces el primero sobre el trabajo formal en los municipios Mario, ahí tenemos los datos como lo podemos ver el total en las franjas bueno, ahí tenemos mexicanos San Salvador y Santa Tecla el total en gris en amarillo se ve hombres y en otro caso azul mujeres ¿qué podemos decir de esta gráfica? Bueno, claramente aquí lo que podemos ver como tú lo puedes ver en las primeras dos gráficas mexicanos y San Salvador estamos hablando de que cerca del 40% de los habitantes de esos municipios están en el sector formal es un poquito mayor el porcentaje en el caso de Santa Tecla eso nos quiere decir que, bueno, primero que nada que tenemos un 60% que se encuentra en el sector informal es decir, donde se están generando las oportunidades laborales es un tema muy importante que tenemos que tomar en consideración cuáles son las prestaciones que tienen estas poblaciones qué puede estar detrás o sea, qué medidas podemos tomar ya sea cómo podemos articular desde el gobierno local con el gobierno central qué medidas se pueden llevar a cabo para poder generar más empleos en el sector formal el sector formal nos permite tener una mayor certeza una mayor certidumbre sobre el tipo de ingresos que podemos tener y la estabilidad que podemos tener entonces, en ese sentido queremos que empezar a conocer cuál es el estado porque ahorita es tomar una fotografía del año 2018 que es la información que estamos presentando para ver, ok cuál es el estado de esos municipios en diferentes temas entonces, y ver en el tiempo que es parte de lo que menciona María Claudia qué políticas qué acciones en realidad están funcionando o qué cosas no están funcionando qué temas debemos de abordar y que quizás no habíamos identificado como una problemática pero está presente y en esa medida pues poder ir orientando mejor los esfuerzos y los recursos podemos proyectar entonces la siguiente gráfica que tiene que ver con los jóvenes que no trabajan y no estudian en los tres municipios ahí lo tenemos el gráfico 16 jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan y no estudian y aquí nos da un aspecto muy interesante la diferencia que se puede ver en el caso de mexicanos para las mujeres Mario qué podemos leer e interpretar con esto y luego escuchar un poco a María Claudia también por qué es interesante tener este indicador presente y hacia dónde van las líneas de políticas públicas definitivamente bueno aquí claramente lo que vemos es en general aunque obviamente un poquito más marcado en el caso de mexicanos que hay diferencias hay una mayor proporción de mujeres o de jóvenes mujeres que están entre los 15 y 24 años que no estudian ni trabajan ni se están capacitando esto es un llamado de atención y en general para decir bueno qué es lo que está pasando por qué el sistema educativo por qué el mercado laboral no está absorbiendo a esos jóvenes porque obviamente definitivamente también son grupos vulnerables para otro tipo de accionarios para otro tipo de problemáticas que se pueden generar pero también es importante y eso lo quiero aclarar porque otros estudios otras investigaciones que también se han realizado en torno al tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan es que y eso pues conlleva una investigación adicional pero también entender que probablemente estas personas pueden estar haciendo tareas de cuido trabajo doméstico hacer otras labores en las cuales están trabajando pero no reciben una remuneración por ello o están en algún proceso por ejemplo de buscar un trabajo de reinsertarse al sistema educativo porque también parte de las cosas y lo que no queremos tampoco hacer con esa información es estigmatizar a grupos porque no se trata de decir que el 20% que en el caso de mexicanos o 17% de los jóvenes no están haciendo nada no probablemente están haciendo pero esa es una fotografía eso es lo que el indicador oficial nos dice y nos representa que si lo vemos de manera objetiva y de manera fría si no se estudiando no se está trabajando o no se está capacitando cae en esta categoría pero bueno otro actor puede venir e indagar un poco más empezar a desmenuzar esos datos y decir bueno no probablemente de ese 20% de mexicanos hay un 10% de jóvenes que probablemente están haciendo tareas de cuido trabajo doméstico pero eso no se puede ver reflejado acá nosotros tenemos un alcance pero definitivamente el ir más allá depende también de los otros actores y por eso el hecho de que la información sea pública de dominio público permite que más actores puedan utilizar esta información para hacer cruces para hacer más investigación para generar más conocimiento al respecto muy bien tenemos que hacer una pausa continuamos con más de los otros actores El último bloque de esta primera parte de República, que hablamos de la calidad de vida en El Salvador, ¿cómo se mide? Pues nos acompañan María Claudia Peñas, directora de Cartagena, ¿cómo vamos? Y Mario Chávez, coordinador de El Salvador, ¿cómo vamos? Vamos a utilizar otras gráficas, ahora vamos a ver el tema de las percepciones. Las anteriores datos, era un poco la información que se dispone de carácter oficial sobre temas educativos o temas de empleo. Ahora vamos a ver uno que tiene que ver el grado de satisfacción o el nivel de satisfacción sobre parques y plazas públicas. Entonces me gustaría que en función de este gráfico, darnos una explicación, ya ahora un tema de percepciones, qué tan satisfecha o insatisfecha se puede sentir la gente sobre este tema. Ahí podemos ver el gráfico 22, satisfacción con los parques y plazas del municipio. Vemos de izquierda a derecha, mexicanos, San Salvador y Santa Tecla. Y el gráfico 23, satisfacción con los espacios públicos de la ciudad, siempre en el mismo orden, de izquierda a derecha, mexicanos, San Salvador y Santa Tecla. En términos generales, Mario, ¿qué podemos interpretar de estos dos datos? Bueno, aquí claramente lo que vemos es que la satisfacción tiende a ser un poco mayor en los municipios de San Salvador y Santa Tecla con el tema de los parques y las plazas. Pero recordemos, bueno, por un lado hay que entender que la satisfacción, la opinión, es algo bastante volátil. Es una cuestión que de un día para otro puede cambiar bastante. Entonces hay que tomarlo con mucha delicadeza y con mucho cuidado, recordando que son datos de 2018. Pero también aquí podemos empezar a ver, porque eso sí ya se trata del accionar de los alcaldes, del accionar de la gestión pública. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos cómo algunos de los esfuerzos que particularmente estos dos municipios han hecho se han enfocado mucho en el tema de los espacios públicos, de los parques y las plazas. Y esto, y parte de lo que nosotros también les decimos a los gestores públicos, a los alcaldes como tal, es que eso les puede servir como una validación de su gestión. ¿Verdad? Que lo vean con muy buenos ojos. En la manera que nosotros, nuestro trabajo está siendo bien hecho, vamos a poder ver resultados positivos en cuanto a la satisfacción o la percepción de satisfacción que tiene la ciudadanía. Y también nos lleva un poco, cuando estábamos analizando estos datos, a cuestionarnos, por ejemplo, el tema de los parques, de los espacios públicos, de las plazas. Obviamente nuestro contexto, nuestra realidad es bastante compleja, la inseguridad, pues de alguna manera influye. Y nosotros también nos cuestionamos, muchos de los parques o de los espacios públicos ahora se están cerrando. ¿Verdad? Hay muchas colonias que se están cerrando y en ese sentido, ¿cómo vamos a interpretar el tema del espacio público cuando probablemente el acceso a esos parques ya no es de tan libre acceso? Entonces, se restringe un poco más, pero es ir un poco más allá. Es tratar de entender cómo nuestro contexto es un poco diferente de otros. Pero, al final, lo que podemos ver en este tipo de gráficos es esa opinión que tiene la ciudadanía. ¿Qué tan, cómo, qué tan satisfecho me siento yo con este tipo de espacios públicos, de servicios que el municipio me tiene que dar a mí como ciudadano? ¿Qué indicador, María Claudio, o qué nos puede reflejar el hecho que la gente se sienta satisfecha o insatisfecha con sus parques públicos, con sus plazas públicas? Es decir, ¿a qué líneas indica a los gobiernos locales para trabajar sobre estos temas? Lo interesante de esto es que los parques y las plazas son el espacio público por excelencia. Es el espacio por excelencia donde la ciudadanía se encuentra con otros. Unos parques y plazas en óptimas condiciones, donde la gente se sienta cómoda, segura, influye, digamos, también en el tejido social que pueda haber en una comunidad. Tener esta información, lo que bien señalaba Mario, permite a los gobernantes identificar qué acciones están tomando, en el caso de Santa Tecla, por ejemplo, y de San Salvador, que son relativamente, digamos, mejores o que de alguna u otra forma están teniendo un resultado mucho mayor que en municipios como Mexicanos. Pero no es un tema de una competencia, ni decir, están haciéndolo esto bien o esto lo están haciendo mal, es simplemente tomar buenas prácticas. ¿Cuáles son las inversiones que se están haciendo en otro lado que están teniendo un buen resultado, que obviamente tienen muchas oportunidades de mejora? Pero aquí el mensaje también es lo que la gente piensa importa. No es solamente lo que el gobernante quiere hacer, sino también cómo lo recibe la ciudadanía. Hay un aspecto acá, y usted bien lo mencionaba, se puede caer en un riesgo de verlo como una competencia entre municipios. Cada uno tiene sus realidades. Entonces, también, ¿cómo se puede dar la interpretación o los usos de este informe y metodología para los funcionarios públicos municipales? Y no verlo de que el otro está mejor que nosotros, sino que cada uno tiene su realidad, para no llevarlo a un uso totalmente distinto de la finalidad con la cual este se publica. Claro, esto es una herramienta para tomar mejores decisiones, una herramienta técnica. Cuando nosotros vemos los datos de espacio público, y los cotejamos de pronto con los de seguridad, pero también con los de inversión pública, pero también con los de demografía, tenemos una idea mucho más completa sobre las situaciones. Y entonces, ahí vemos cuáles son las dificultades, en el caso, por ejemplo, de mexicanos, que no aparecen tan marcadas en los otros municipios, y viceversa. Es importante tener una visión integral de estos problemas de ciudad, que permitan tomar, digamos, decisiones o analizarlo correctamente, y no nuevamente como una competencia, decir, este gobierno es mejor que el otro, sino, qué buenas prácticas se pueden replicar para mejorar el bienestar de los ciudadanos, que en últimas es el interés del cómo vamos. Bueno, hay un aspecto aquí también relevante, Mario, el hecho mismo de hacer cruces, que es un término que se utiliza, cruces entre los datos, porque la lectura es que solo se puede ver por áreas, pero ¿por qué resulta relevante hacer los cruces en temas de educación, con medio ambiente, con espacio público, con empleo, los datos que se tienen con la satisfacción? ¿Por qué es relevante hacer este tipo de combinaciones? Definitivamente, bueno, nosotros como El Salvador, como vamos, presentamos nada más una fotografía, un análisis bastante plano, bastante objetivo de la información, pero definitivamente la información que se genera puede establecer correlaciones, nos permite entender, por ejemplo, en el tema de seguridad, si el tema de seguridad de alguna manera está motivando la migración, que es uno de los temas que también abordamos como parte de nuestros indicadores, o en qué medida, por ejemplo, el empleo, la falta de empleo, también puede estar motivando el tema de la migración, hay algunos detonantes, en la medida en la que nosotros podemos empezar a cruzar esa información, podemos entender mejor cuáles son las causas que están detrás, o la raíz de algunas de las otras problemáticas, o algunos de los temas que definitivamente como país, también como municipio particularmente, son importantes de entender, por ejemplo, si hay, hay una pregunta que dice, si yo me quiero cambiar de municipio, me quiero mover de municipio, si hay una percepción alta o una opinión alta de quererse trasladar de municipio, ¿qué está detrás? Es el tema, por ejemplo, de movilidad, hay un tema de movilidad, por ejemplo, lo que encontramos es que buena parte de algunos de los trabajadores de algunos municipios no trabajan dentro de esos municipios, sino que se tienen que desplazar a otro municipio, eso tiene consecuencias, Entonces, por un lado, el tema de movilidad, el tráfico se ha vuelto uno de los principales problemas en el área metropolitana de San Salvador, pero eso puede estar vinculado ciertamente con el tema de dónde trabajan las personas, por qué no trabajan en su municipio, entonces, de alguna manera, los alcaldes, las municipalidades pueden entender y pueden decir, ok, entonces tenemos que generar más oportunidades de empleo dentro del municipio, porque en esa medida la gente se quedaría dentro del municipio, cómo nos asociamos, cómo trabajamos de la mano con el sector privado, por ejemplo, o con otras instituciones para generar más oportunidades, la idea de poder cruzar esa información y que otros actores, ya sean los gobiernos locales, el gobierno central, la academia, otras instituciones lo puedan hacer, es porque también en esa medida se pueden articular mejor los esfuerzos, podemos tener una información más holística de todo lo que está detrás, no podemos dejar de entender que la calidad de vida es bastante compleja e involucra diferentes elementos, todos que de alguna manera se entrelazan y en la medida en la que conocemos toda esa información, podemos trabajar de manera más efectiva en la resolución de esos problemas. En el caso de Cartagena, María Claudia le consulto, por ejemplo, ¿qué pasa con el manejo de los datos oficiales? ¿Qué pasa cuando los datos oficiales pueden tener alguna deficiencia en su levantamiento o en su procesamiento? ¿Ustedes lo han identificado? ¿Y qué se hace? ¿Cómo se reacciona ante una situación que se podría dar de efectivo? Una de las cosas más importantes del cómo vamos es la veracidad de la información. Cuando el cómo vamos sale con un dato es porque ese dato ya ha sido verificado y comprobado. Nos ha pasado muchas veces, digamos en Colombia hay relativamente mayor información, aunque todavía tenemos una brecha gigante de datos, sobre todo a nivel municipal. Cuando hay un dato que está raro, digamos que tiene una subida muy notoria o que bajó sorpresivamente de un año a otro, nos sentamos en nuestro comité técnico que son expertos de la academia y del sector privado que conocen estos temas y luego nos vamos con los funcionarios públicos a preguntar aquí qué pasó. Muchas veces es un problema de digitación y lo entendemos como un error, digamos, humano. Muchas otras veces no necesariamente son tan así. Entonces, es interesante sentarse con los funcionarios y preguntar, bueno, ¿esto cómo se está levantando? Si el dato tiene alguna duda o no se saca la información o en su defecto se pone una alerta y dice, este es el único dato disponible pero no es un dato confiable porque presenta demasiadas variaciones. A medida que eso se va haciendo, los funcionarios, de hecho, van tomando más conciencia de la importancia de tener una cultura de los datos, de la calidad de los datos y de poner la disposición de la gente. Un asunto sobre el tema de las percepciones también, María Claudia. ¿Hasta qué punto se da una lectura lo más precisa de esto? ¿En qué sentido? Las percepciones pueden estar variando en función de los contextos, de lo que está pasando, coyunturas muy concretas, pero ¿hasta qué punto darle una lectura y no sobredimensionar las percepciones de la gente sobre los distintos temas? En eso y para el caso puntual de El Salvador, como vamos, han sido muy respetuosos y muy responsables de reiterar que esto fue una medición en el 2018. Hay una ficha técnica, muy técnica, muy específica, de cuál es el margen de error, el momento por el que estaba pasando en los municipios. Mario ya lo dijo, las percepciones y la encuesta es una fotografía de ese momento que puede variar, pero no por eso la deslegitima o se vuelve poco relevante, porque, nuevamente, lo que piensa la gente es importante con respecto a su calidad de vida y también entender cómo varían estas percepciones a partir de lo que está sucediendo en el entorno y como gobernantes o como empresa privada que invierte en el sector social, entender cuáles son esas variables externas que modifican de alguna u otra forma la sensación de los ciudadanos con respecto a su ciudad. Muy bien, Mario, cerraría con esto. Con el balance general de este primer informe de que es la muestra de otros informes que se van a estar desarrollando y se le va a llevar seguimiento en el tiempo, ¿cuál es el balance general de calidad de vida en estos tres municipios? En términos generales, si lo podría sintetizar, ¿cuál es el tema de la elección que genera este primer acercamiento? Pues yo creo que una de las cosas que podemos concluir, si lo queremos llamar así, es que existen retos. Como estos tres municipios tienen retos, lo que vemos, los resultados, el informe, lo podrán muchos ver, hay retos comunes. Al final del día, ya lo menciona María Claude, no se trata de una competencia, no se trata de qué municipio está mejor que el otro, sino que tenemos retos comunes como municipios y en esa medida, en la medida que conocemos la información, podemos articularnos mejor con el gobierno central, trabajar de la mano, pero es importante entender y conocer la opinión ciudadana, porque al final del día no nos podemos quedar con una cifra fría, dura, que nos diga un dato. También tenemos que entender y contrastarlo con la opinión ciudadana, porque también esa opinión vale y cuenta muchas veces no se toma en consideración a la hora de la formulación de política pública, hay diferentes retos, pero también tenemos que entender que hay que considerar los grupos prioritarios, ya vimos en el tema de la asistencia escolar, había una caída en la asistencia escolar en la educación media, en el tema del desempleo, si ustedes lo ven en el informe, el 40% de los desempleados son jóvenes, entonces hay que conocer, hay que entender cuáles son esos grupos prioritarios, cuáles son esas principales necesidades, porque en esa medida podemos hacer una mejor política pública, una política que sea más eficaz y eficiente a la hora de resolver un problema y en términos generales no queremos decir un municipio sale mejor que el otro, sino que tenemos retos comunes, hay espacios de mejora, definitivamente hay indicadores donde unos municipios salen mejor que otros, pero eso no quiere decir que ahí queda la tarea, o sea, la tarea es cómo aumentamos esos niveles de satisfacción, esas mejoras en la percepción ciudadana y en aquellos indicadores que no son de percepción, cómo trabajamos para aumentar los años de escolaridad, la asistencia escolar, el empleo formal, cómo trabajamos, pero todo eso parte de conocer, de entender qué está pasando en el municipio, porque de lo contrario estaríamos trabajando, haciendo política pública que no está orientada verdaderamente a las necesidades que tiene la ciudadanía. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Mario ha sido un gusto, María Claudia, gracias por haber estado con nosotros, la invitación está hecha para que llevemos la secuencia de este informe y cuando se estén desarrollando nuevas etapas o nuevos capítulos, pues el espacio está aquí abierto para que ustedes nos den su postura. Gracias por haber estado con nosotros, permítanos una pausa, continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.